Aguas se rima, se dice rima Aguas se rima, se dice rima Aguas se rima, se dice rima Se dice rima, aguas se rima Bolomio Lobo, se dice rima Bolomio Lobo, se dice rima Aguas se rima, se dice rima Aguas se rima, se dice rima Aguas se rima, se dice rima ¡Suscríbete!